Hola Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con vuestra lectura diaria del consejo de tus guías espirituales y vamos a ver la energía que viene para ti en este día. Si tienes que estar prevenido de algo, vamos a ver Libra. La tribu. Te sientes como un poquito fuera de lugar, Libra. Te sientes como que personas no te aceptan, ¿vale? Y vas a encontrar personas afines a ti. Yo siento que has dejado atrás a personas o personas te han dejado a ti atrás recientemente, ¿vale? Por lo que estás pasando por un proceso de no aceptación. Bueno, tienes que pensar, dicen tus guías, tienes que pensar si hay algo dentro de ti que tú no aceptas, por lo que te esté haciendo un espejo fuera con esas personas que no te aceptan. Bien, la ley del espejo, búscala si quieres en internet, si no sabes de qué te estoy hablando. Lo que vibra en tu interior es lo que está pasando en tu exterior. Esa es la ley del espejo. Entonces, si tú hay algo en tu interior, Libra, que no aceptas de ti mismo, puede ser que haya personas en tu entorno que ahora mismo a ti no te estén aceptando. Por eso, ¿vale? Porque te está haciendo ese espejo. Entonces, esta carta te avisa que vienen personas afines a ti. Vas a llegar a encontrar afinidad con estas personas. En este día, tú vas a notar esto. La serendipia, la carta 18 y el yin, la carta número 2. Muy bien. Tú quieres ser aceptado, Libra, pero hay una situación hoy muy curiosa, ¿vale? Que te quieren tus guías a hacer aprender con creces. Mira, dicen, vale que quieras ser aceptado, Libra, pero lo que no puedes permitir es dar y dar y dar y no recibir nada a cambio. Porque entonces están mandando la ley al universo de carencia, no de abundancia. Y os dicen lo que quieras, y puede ser incluso que estés atrayendo carencia a tu vida en forma económica incluso. Porque si tú estás vibrando en dar para hacer aceptado, no es el proceso, no es lo correcto. Entonces, tienes que dar, pero justo también tienes que recibir y tienes que saber perfectamente a quién dar y a quién no dar. Porque si tú vas a dar a alguien que no vas a recibir a cambio, o esa persona intenta aprovecharse de lo que tú le das, no es lo correcto. Ahí estás cometiendo un gran error, ¿vale? Vienen oportunidades en este día. Vienen oportunidades para lograr éxito, para abundancia, para un cambio personal tuyo. Y yo siento que es porque tú te planteas todo esto. Bien, te vas a encontrar con personas también muy afines a ti. Te vas a encontrar con personas que te van a aceptar tal y como tú eres, Libra. Igual que tú a esas personas. Siento que por esto vas a aprender hoy que no tienes que cambiar para ser aceptado por nadie. Tienes que ser tú mismo quien te acepte estupendo y quien no te acepte que se largue de tu vida. Y nadie te puede intentar cambiar. Y por supuesto, dejar de dar tanto si no recibes nada a cambio. Esto puede estar pasando con una relación sentimental. Os puede estar pasando con un trabajo. Os puede estar pasando con familia, incluso. Vamos a analizar bien lo que es la energía que aparece. Ya los guías os han dado. Hay un buen mensaje. Vamos a ver. Libra. 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 No lo tomes como algo negativo, sino tómalo como algo positivo. De que, bueno, se han caído ciertas máscaras. Ha dolido, pero has aprendido también de eso, ¿no? De que te vale tener a una persona al lado tuya que sea falsa. No te vale de nada, al contrario. La carta del 7 de espada. Sí, realmente hay alguien que pretende aprovecharse de lo que tú le das. Cuidado con eso, ¿eh? La carta de la rueda. La carta de la rueda, en posición anversa, te habla de que ha habido un cambio en tu vida. Estás hoy también dentro de ese cambio, pero a la misma vez ese cambio te traerá oportunidades nuevas. Mientras que tú no te aferres a no soltar algo que se te está yendo. La carta del ermitaño te señala ese cambio. Siento que también hay algo que tú tienes que cambiar. Libra. ¿Vale? Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, no solo hoy, dicen los guías, sino en diferentes guías, en diferentes días, perdón, en diferentes semanas, poco a poco. Va a haber cosas que tú vayas pensando y sabiendo que tienes que cambiar, ¿vale? Porque son cosas por tu bien. Hay que cambiarlas. El 4 de bastos, esa carta habla de relaciones afectivas, los lazos que hay con personas, el paje de pentáculos, el rey de pentáculos en posición trasera, el 3 de copas, sota de bastos y reina de copas. Si hay muchas personas en tu entorno que no te merecen la pena, Libra, son personas que o bien se están aprovechando de ti, personas que quieren sacar algo que les interesa, personas que te pueden estar poniendo una doble cara, ¿vale? Porque tenemos aquí dos figuras de espaldas, o sea, eso significa que son personas que te están dejando ver lo que ellas quieren que tú veas. Pero su verdadera cara la están ocultando. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Bien? Yo siento como que tú estás tras la pista ya, tú no eres tonto, tú te has dado cuenta. Tú te has dado cuenta, lo que pasa es que no sabes muy bien, tal vez, de qué va esta historia con estas personas, ¿no? El mensaje de los guías para ti, en este caso, ya te digo, es no des más por tal de encajar, porque a lo mejor te estás equivocando en eso, ¿no? O sea, tú tienes que encajar siempre y cuando encuentres personas como tú, porque a lo mejor estas personas no son como tú. A lo mejor estas personas te darás cuenta de que cuando se vayan, cuando salgan de tu vida, es mucho mejor así. Entonces, no des libre tanto por encajar, porque cuando realmente encuentras a alguien que es afín a ti, cuando de verdad encuentras a alguien que quiere estar a tu lado, no tienes por qué cambiar nada, esa persona no te va a hacer cambiar nada, esa persona no te va a hacer a ti, digamos, pedirte algo porque esa persona quiera, pero no te da nada. O sea, no, no. Las relaciones afines no son así. Podrá ser otro tipo de relaciones, pero no son relaciones afines. Entonces, yo siento como que tú estás en el proceso de aceptación de que hay ciertas personas que te están doliendo porque estás dándote cuenta que no son lo que tú creías. Son personas que te ponen una doble cara y son personas que quieren aprovecharse de ti y se están aprovechando de ti. Entonces, a ti te está doliendo esto, Libra. Y yo siento que el ermitaño, señalando la rueda, lo que está diciendo es esto. Tienes que aceptar cuanto antes, tienes que cambiar esa forma de ser tuya, de dar tanto, y aceptar que hay un nuevo ciclo que viene para ti. En el que, desde luego, estas personas no están incluidas. Pero te dejan el mensaje, Libra, vienen y vendrán personas mucho, muchísimo más afines a ti. Y ahí te vas a dar cuenta que son personas que no te piden, no te piden. Si tú quieres dar, das, y si no, no. Y esas personas incluso vendrán a darte antes de que tú les des. Tienes que haber esa energía de dar y de recibir, no que tú siempre tengas que tomar la iniciativa con alguien, no que tú siempre tengas que dar antes para que esa persona reaccione hacia ti o, bueno, o te, no sé, te haga algo a ti que a ti te beneficie. No es que simplemente lo que siento es como que esa persona no te beneficia en nada, sino todo lo contrario. Bueno, Libra, pues este es el mensaje diario para ti de tus guías. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos mañana. ¡Gracias!